Esta mañana, enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, esta mañana, acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida, esta mañana, miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida. Esta mañana, remanso la paz, alimento el futuro, comparto alegrías, escojo la vida. Esta mañana, te busco en la muerte, te alzo del fango, te cargo tan frágil. Escojo la vida. Esta mañana, miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra. Escojo la vida. Escojo la vida. Escojo la vida. Esta mañana, esta mañana, escucho en silencio, te dejo llenarme, que sigo de cerca. Escojo la vida. 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 Escojo la vida.